Había una vez un hombre llamado Pablo que vivía en un pequeño pueblo. Pablo era conocido por su dureza y su falta de perdón hacia los demás. Guardaba rencores por mucho tiempo y rara vez otorgaba segundas oportunidades. Un día Pablo escuchó hablar de la vida eterna y el perdón a través de Jesucristo. Intrigado por estas enseñanzas, decidió investigar más y empezó a asistir a la iglesia local. A medida que aprendía más acerca de la gracia y el amor de Dios, Pablo se dio cuenta de que necesitaba hacer cambios en su vida. Una tarde mientras caminaba por el pueblo, Pablo se encontró con un viejo amigo llamado Pedro. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto y Pablo grabó una vieja pelea que habían tenido. Pedro también pareció sorprendido al ver a Pablo, pero le dio una oportunidad. Pablo sintió el impulso de disculparse por su comportamiento pasado y le pidió perdón a Pedro. Para su sorpresa, Pedro rindió su disculpa y le dijo que también había cometido errores en el pasado. Ambos hombres se abrazaron y dejaron atrás el pasado. A partir de ese momento, Pablo comenzó a practicar el perdón en su vida diaria. Empezó a perdonar a aquellos que le habían herido y a dejar ir los rencores que habían guardado durante tanto tiempo. A medida que su corazón se llenó de amor y compasión, Pablo experimentó una paz interior que nunca había sentido. Con el tiempo, Pablo se dio cuenta de que el perdón no solo era una actitud hacia los demás, sino también un regalo para sí mismo. Al liberar el resentimiento y la amargura, encontró una nueva alegría en su vida y se sintió más cerca de Dios. La vida eterna que antes le pareció un concepto distante, se convirtió en una realidad tangible a medida que experimentó el amor de Dios y compartió ese amor con los demás. La historia de Pablo nos recuerda que el perdón es una poderosa fuerza transformadora. A través de Jesucristo podemos recibir el perdón divino y también la capacidad por medio de su Espíritu Santo para perdonar a los demás. Al hacerlo, encontramos la paz, salud y la plenitud en nuestra vida y nos abrimos a la promesa de la vida eterna en la presencia de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía, con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Que esta semilla, Señor, sea sembrada en corazones suaves, en corazones, Señor, que dejamos afuera ya la ofensa que hemos perdonado, Señor. Y ahora, Padre, es una tierra fértil, una tierra buena, donde esta semilla de tu palabra germinará y dará frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de un hijo tuyo, de una persona nacida de nuevo. Como frutos dignos, Señor, de ser Padre, como decimos hijos tuyos, dulces del Espíritu Santo, como es el amor, la paz, la benignidad, la generosidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que sea conectado, Señor, con nosotros. Que esta palabra transforme ahora nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Toma el control del ambiente, de nuestras mentes, Señor, toma el control de mis labios. Habla a través de mi Espíritu Santo. Y que cada día, Señor, el carácter de tu Hijo amado Jesucristo sea impregnado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Melvi Valdés. Es para nosotros un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de sus hogares. Gracias por su amable sintonía. Como decimos, no es una casualidad. Con Dios hay solamente propósitos eternos. Así que le voy a solicitar, por favor, que no se distraiga unos 35, 40 minutos. Vamos a estar compenetrados estudiando la palabra de Dios. Ahora estamos estrenando una nueva unidad. La unidad número 3 que habla acerca de los hechos de los apóstoles. Segunda parte. Corresponde al 4 de junio del año 2023. Lección número 14. Con el tema La predicación del evangelio a judíos y gentiles. Para que usted vaya ya pensando acerca de este tema, le voy a indicar por lo menos una razón. Una razón o una causa. Porque acá el tema dice la predicación del evangelio. Pero si yo le pregunto a usted o el Espíritu Santo nos pregunta o nos preguntara y nos está preguntando ahora. ¿Cuál es la predicación del evangelio? Solamente necesito que me diga una. ¿Cuál es la predicación del evangelio? Porque se habla de predicar el evangelio. Sí, pero ¿cuál es la predicación? ¿Qué es lo que estamos predicando, mis hermanos? Estamos predicando a Jesucristo. Estamos predicando la Biblia. Estamos predicando los fundamentos especiales de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que estamos predicando? Porque el tema dice la predicación del evangelio. ¿Qué es lo que conlleva el evangelio, mis hermanos? ¿O nos estamos predicando nosotros mismos? Estamos predicando nuestras filosofías, nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que estamos predicando? Vea acá, yo quisiera centrarme ahí. Como hemos dicho siempre, mis hermanos, esto es una ayudadita nada más. No es un sustituto de la enseñanza de su pastor, de su maestro, allá en la casa de oración. Acá solamente le estamos dando una ayudadita a esas personas. También a esos hermanos y hermanas que por su situación laboral o de salud no pueden apersonarse a la casa de oración. Pero no se quede usted solamente con lo que le damos acá. Usted también tiene que hacer como los hermanos de Berea. Tenemos que estudiar, mis hermanos, concienzudamente la palabra de Dios. Antes de seguir adelante, quiero decirles que vamos a aperturar esta semana. No solamente estamos estrenando esta unidad número 3, los Hechos de los Apóstoles. Sino que también vamos a estar estrenando una nueva sección en nuestro programa esta semana. Y se llama Cápsulas de Salud Natural. Siempre nos gusta traer un valor extra para ustedes. Un valor extra para ustedes. Porque mientras estemos acá en la tierra, necesitamos orientación. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Viera qué triste me sentí en estos días atrás cuando pasó una hermana que es líder de la iglesia. Y dijo, nos han enseñado que las aguas gaseosas. No voy a mencionar marca porque no nos están pagando por publicidad. Pero el fin de año siempre aparece un señor gordo con barba blanca larga, vestido de rojo, dando esta publicidad, esta bebida. O sea, ya ustedes ya saben. Pero esta hermana dijo, nos han enseñado que las aguas gaseosas son dañinas, pero son ricas. Dijo, imagínese usted. O sea, nos hace falta bastante. Si no, si no hacemos lo que la palabra del Señor dice, que tenemos que transformar. Miren, el espíritu de nuestra mente, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Si nosotros, miren, no nos metemos con Dios, con la oración, con el Espíritu Santo, con su palabra. Vamos a seguir pensando y hablando y actuando mediocre, con mediocridad. Y hablando de esa manera, porque la palabra del Señor dice que de lo que está lleno nuestro corazón, habla nuestra boca. Y en otra ocasión escuché a una hermana que es diabética decir, de algo tenemos que morir. Mire, y comenzó a tomar estas aguas gaseosas y a comer lo que los diabéticos saben que no tienen que comer. Entonces, mis hermanos, tenemos una bendición acá con Dios. En el paquete de la salvación viene la sanidad divina. Pero la salud, mis hermanos, es un regalo de Dios que usted y yo lo tenemos que cuidar como la salvación. Imagínese usted que Dios nos sana y luego nosotros mismos nos enfermamos con nuestra propia mano. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio nada más. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, mis hermanos. Tenemos que tener esa sabiduría del cielo entonces. Porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es que estamos hablando de esto? Porque vamos, miren, mis hermanos, a enfocarnos. Y más adelante les voy a decir acerca de esto. Les acabo de leer en el inicio esta anécdota, esta historia de Pablo y Pedro. Porque muchas veces cuando no perdonamos, nos creemos más inteligentes que Dios. Y cuando perdonamos, nos damos cuenta que quedó libre un prisionero. Y que ese prisionero éramos nosotros. Éramos nosotros. Entonces, mis hermanos, la predicación del Evangelio. Y si a usted le gusta esta sección que vamos a aperturar el día de hoy, cápsulas de salud natural, pues queremos bendecirle también en esa área. No solamente en el área espiritual, con la enseñanza de la palabra de Dios, sino que también con una orientación acerca de la salud. Yo quisiera enfocarme ahí en esta lección el día de hoy, esta semana. Como, mire, la falta de perdón, eso de estar guardando resentimientos en nuestro corazón, afecta no solamente nuestro destino eterno, sino que también nuestra salud. Porque el sistema nervioso se altera y aparece el estrés, mire. Y las glándulas suprarrenales generan esa hormona del estrés, que es el cortisol. Y ya los neurotransmisores del cerebro de la felicidad, que son la dopamina y la serotonina, mire, se ven disminuidas. Y ahí están, mire, los hermanos en la iglesia, peleando contra el pastor, contra la familia pastoral, contra el maestro, contra el predicador, como que si nosotros, mis hermanos, anduviéramos buscando textos bíblicos para tirarle al hermano o a la hermana. Sabe que nosotros, los predicadores, lo que hacemos es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, úsame como tú me quieras usar de acuerdo a la necesidad de tu iglesia. Y si usted y yo andamos caminando chuecos en la vida cristiana, mis hermanos, mire, no importa dónde abramos la Biblia o el predicador, lea, nos va a llegar ahí, nos va a caer, hermano. Pero no es el predicador, nosotros los predicadores, somos como los meseros. El Espíritu Santo es el cocinero, nosotros somos los meseros. ¿Por qué se va usted a enojar contra el mesero? Alguien me dijo, es que los hermanos no les gusta la forma en que predica tal hermano o tal hermana. Mire, ya esa es cuestión de Dios. Dios nos da a cada uno, hermanos, la forma, el tema. Mire, la orientación. La otra vez les decía que su servidor Dios siempre me da palabra para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere preparar a la iglesia para el rapto, mis hermanos. Y esto del rapto, mire, no está lejos. Estamos viendo tantas cosas en el mundo. Mire cómo está ahorita el mundo desulfurado con la situación económica, con el desempleo, con las grandes empresas cerrando, quebrando los grandes bancos. La iglesia, tenemos que levantar, mis hermanos, nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, dice la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces quisiera también ser de bendición a usted en esta área. La verdad central dice, el perdón de los pecados y la vida eterna están disponibles para todo aquel que cree en Jesucristo hay salvación. Mire cómo dice la verdad central, el perdón de los pecados y la vida eterna están disponibles para todos. ¿Por qué entonces no todos son perdonados? Eso mismo pasa como aquellas personas que andan peludas, peludos. Y alguien se acerca a un peluquero y le dice, tú eres el culpable porque mira cuántos peludos andan en la calle. Y el barbero o el peluquero puede decir, pues aquí está mi barbería abierta todos los días, en horarios hábiles. Pero ellos no han venido a solicitarme que les corte el cabello. Eso mismo se puede decir acá con Dios, mis hermanos. Dios tiene las puertas abiertas del perdón, del amor, de la compasión, de la misericordia. Pero no todos, no todos nos acercamos a Dios. Dice que el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿qué sucede? La gente tiene sus ideas. Mire, el enemigo dice que ha puesto venda en los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Vea usted la historia de Saulo de Tarso. Cómo Dios lo llama, mis hermanos. Mire, un llamado especial, directo. Yo les digo a mi gente, aquí a mi familia, no esperemos que nos topen al poste y nos pongan tortol todavía. Usted y yo que lidiamos con bestias, con animales. Sabemos, mire, que cuando se le pone tortol al caballo, el caballo ya no se mueve. Pero muchos de nosotros, mire, nos han puesto tortol y nos han topado al poste. De otra manera, como le pasó a Saulo, de otra manera. Mira, mire, no nos humillamos, no pedimos perdón. Hay gente que está en el lecho del dolor, de la enfermedad. Ya están, mire, para morirse, ya apenas se les escucha. Pero no quieren perdonar, mis hermanos. Ahí están, mire, dice, llega el pastor, el líder, el hermano, la hermana. Y le dice, quiere aceptar a Jesucristo. Su alma necesita salvación. Si usted se muere en este estado, dándole las espaldas a Dios, usted va a sufrir el tormento eterno. Y allá está la persona, mire, con su voz, hasta allá adentro. Dice, todavía no. ¿Qué está esperando? ¿Qué estamos esperando, mis hermanos? Seamos inteligentes, seamos sabios. Dios, atendamos el llamado de Dios, mire, solo con palabras. Dios, mire, es amoroso. Dios nos atrae con lazos de amor, dice la palabra. Nos habla de una y de otra manera. Pero estamos, mis hermanos, empecinados a hacer nuestra voluntad. Y por eso Dios tiene, mire, que tomar otras medidas. Como le pasó a Saulo de Tarso, lo dejó ciego tres días. Y tuvo que ayunar, si nunca había ayunado, mire, tuvo que ayunar contra su voluntad. ¿Cuántos ayunos hemos hecho nosotros, mis hermanos, en este año que ya se está terminando el quinto mes del año? ¿Cuántos ayunos hemos hecho? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios a la semana? ¿Cuántas horas oramos al día? Miren, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. El versículo clave, Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, de quien? De Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. ¿Puede el ser humano perdonar los pecados que otro ser humano comete? Estamos hablando no de los pecados o de las ofensas, sino de los pecados del alma. Mire, solamente Dios puede perdonar los pecados. Eso lo sabían hasta los fariseos. Porque cuando Jesús le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, comenzaron, mire, a murmurar y a criticar a Jesús. Y dijeron, pero solo Dios puede perdonar los pecados. Yo no sé cómo la gente ahora va ante un hombre, con una sotana, con una túnica negra, a pedir perdón. Yo no sé, mire hasta dónde está el engaño del enemigo. Y Jesús les dice, para que ustedes se den cuenta, y de una vez por todas queda esto registrado en la historia, que el Hijo del Hombre también tiene potestad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? ¿Era más fácil decirle, tus pecados te son perdonados? Porque nadie sabía si en realidad habían sido perdonados. Pero le dice, para que ustedes se den cuenta, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, porque Jesucristo es Dios también, mis hermanos. Tenía una naturaleza divina, parte de la naturaleza humana, cuando estuvo Dios manifestado en carne acá en la tierra. Porque déjenme decirle que fue Dios el que se acercó al ser humano. El ser humano había ofendido a Dios, pero Dios fue, el ofendido fue el que se acercó. Mire qué gran lección nos da ahora acá el Espíritu Santo. Pero cuando alguien nos ofende con una palabra, con una acción, ¿qué hacemos nosotros? Él me ofendió, ella me ofendió, tiene que acercarse a mí, pedirme perdón y de buena gana, de buena forma. Y ahí voy a ver yo si todavía lo perdono o la perdón o no. Vea usted, le dice Jesús al paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y eso sí se podía ver, dígame usted, ¿quién se podía animar a decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Solamente aquel que tenía poder de perdonar los pecados. Entonces acá vemos nosotros, en los primeros doce capítulos del libro de los hechos, presenta más que todo el ministerio de Pedro, mientras que los últimos catorce capítulos se enfocan principalmente en el ministerio del apóstol Pablo. La predicación del evangelio a judíos y gentiles se enfoca en los apóstoles Pablo y Bernabé, quienes experimentaron el llamado de Dios y la iglesia en Antioquía, que envió a los dos a ministrar a los gentiles. De esto se trata, mis hermanos, usted tiene la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Leamos ahí en el libro de los hechos, capítulo trece, hechos de los apóstoles, capítulo trece, versículo uno y dos. Comisionados para el evangelio. No sé si usted se recuerda, en la semana pasada hablamos acerca de la instrucción que Jesús les dio a sus discípulos, que después fueron apóstoles. Mira, hay muchos que quieren ser apóstoles sin antes ser discípulos. Muchos quieren ser pastores sin antes ser miembros. Y le quiero decir algo, si usted es un mal miembro, un mal líder, usted es una espina en el zapato de su pastor, cuando usted sea pastor, mire, va a cosechar y no va a hacer una cosecha chiquita. Siempre la cosecha es grande, mis hermanos. Así que tengamos cuidado, que semilla estamos sembrando. Acá vemos nosotros comisionados para el evangelio. Pero le decía que Jesucristo le dio tres instrucciones a los discípulos. Vimos solamente dos y les dije que escribieran la número tres. No sé cuántos escribieron o buscaron la instrucción número tres. Pero ¿sabe de qué se trataba la instrucción número tres? La instrucción número tres estaba tácita ahí, en el pasaje. Y lo que les estoy diciendo, para poder ser maestro hay que ser primero alumno. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes no van a ir a predicar mi evangelio, sino antes recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo para que me sean testigos. Déjeme decirle que si usted como predicador, como predicadora, todavía no ha tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con cualquier crítica, mis hermanos, de cualquier miembro, cualquier miembro de la congregación y aún hasta de las personas que no van a la iglesia. Lo van a desanimar, la van a desanimar. Y va a decir, esta gente no quiere nada. Y yo me estoy esforzando para poderles ayudar y dar la palabra y enseñarles y predicarles para que vivan mejor. Pero no están agradeciendo, no quieren nada. Mejor me voy para otro lado. Mire qué tremendo esto. Por eso, la instrucción número tres es no prediques el evangelio sin antes no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos empodera, mis hermanos. Si yo les contara a ustedes todas las críticas que he recibido, no de las personas de allá afuera, no, de los de adentro. De los de adentro, mis hermanos, aún de los más cerca. ¿Sabe usted que la palabra del Señor dice que el profeta no es profeta en su propia tierra? Y eso es cierto, mis hermanos. Ya cuando usted y yo, miren, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya estamos comisionados para predicar. Escuchen o no escuchen, obedezcan o no obedezcan la palabra de Dios. Usted y yo vamos a obedecer. Si Dios nos ha dado el ministerio, mis hermanos, de la reconciliación, de la predicación, de la enseñanza, de la administración, de la oración, de la intercesión, de la alabanza, de la adoración, de la música. Cualquier ministerio, mis hermanos, ministerio de servir, ministerio de la generosidad, de levantar obras. Miren, porque hay pastores, hay misioneros que Dios los ha llamado a levantar obras. Y la gente, en vez de agradecerle, lo que hacen es sacarlos, sacarlos de la iglesia. Miren, después que se ha construido el templo, la casa pastoral, después que se ha construido el parqueo, que ya está todo construido, lo que hacen muchos líderes negativos, que no son ovejas, sino que son cabros, lo que hacen es sacar al pastor y a la familia pastoral. Y si usted y yo, miren, no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, nos vamos a amargar, nos vamos a resentir. Y fácilmente podemos guardar rencor y falta de perdón en nuestro corazón. Y esa es la palabra del día de hoy, mis hermanos. Es para nosotros grato, presentarles esta nueva sección de Cápsulas de Salud Natural, en este programa de enseñanza bíblica dominical, basados en los textos bíblicos de Mateo capítulo 9 versículo 12, donde dice Jesús les contestó No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y también nos basamos en lo que dice La tercera carta del apóstol San Juan, versículo 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. El tema de esta cápsula de salud natural para esta semana es El estrés oxidativo, síntomas, consecuencia para nuestra salud, recomendaciones y consejos para contrarrestarlo naturalmente. Adelante Lucy, deleítanos con tu voz. Gracias Andrés, muy amable. El estrés oxidativo es un desequilibrio en el organismo entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad de defensa antioxidante. Este fenómeno puede resultar perjudicial para la salud debido a sus efectos negativos a nivel celular y molecular. A continuación, se resumen los principales puntos sobre el daño para la salud del estrés oxidativo y sus síntomas. El estrés oxidativo puede dañar las células y los tejidos, contribuyendo al envejecimiento y a la aparición de diversas enfermedades crónicas. Para ello recomendamos nuestro suero de piel sin edad y la crema juventud instantánea. El ADN, las proteínas y los lípidos celulares son vulnerables a los radicales libres generados durante el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas y trastornos inflamatorios. Para ello recomendamos nuestro antiinflamatorio natural el factor 4. Los síntomas del estrés oxidativo pueden variar, pero incluyen fatiga, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, trastornos del sueño y debilidad del sistema inmunológico. Otros síntomas pueden incluir aumento del estrés emocional, aparición prematura de arrugas y falta de energía. La exposición a factores ambientales como la radiación solar, la contaminación atmosférica y los productos químicos tóxicos puede aumentar el estrés oxidativo. El consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la mala alimentación y el sedentarismo también pueden contribuir al estrés oxidativo. Para la nutrición recomendamos nuestro superbatido nutritivo de proteínas a base de vegetales 100% orgánico. Una alimentación deficiente en antioxidantes, vitaminas y minerales puede agravar el estrés oxidativo. Para ello tenemos las nanovitaminas y minerales para hombres y para mujeres. El estrés crónico y la falta de sueño también pueden desencadenar un aumento en la producción de radicales libres. Conozca y pruebe nuestro ultramagnesio complex biodisponible. Los antioxidantes son moléculas que neutralizan los radicales libres y ayudan a contrarrestar el estrés oxidativo. Algunos antioxidantes naturales incluyen las vitaminas C y E, el betacaroteno, el selenio y los polifenoles. Conozca nuestro jugo rojo lleno de antioxidantes 100% orgánico. Consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y alimentos antioxidantes, puede ayudar a reducir el estrés oxidativo. Realizar ejercicio periódico puede estimular las defensas antioxidantes del organismo. El manejo del estrés a través de técnicas de relajación como la meditación, oración, caminatas bajo los árboles, etc. puede contribuir a reducir el estrés oxidativo. Evitar la exposición excesiva al sol y utilizar protector solar puede proteger la piel del estrés oxidativo. La suplementación con antioxidantes en casos específicos puede ser recomendada bajo supervisión médica. Como los jugos rojos y los jugos verdes, pero que sean libres de químicos, como nuestros super rojos y super green, 100% orgánicos. El estrés oxidativo puede demostrarse a través de pruebas de laboratorio que evalúan los niveles de marcadores de estrés oxidativo en el organismo. El estrés oxidativo implica adoptar un estilo de vida saludable, evitar los factores de riesgo y promover hábitos antioxidantes. Es importante mantener un equilibrio adecuado entre la producción de radicales libres y la capacidad antioxidante del organismo. Y esta fue nuestra cápsula de salud natural, para esta semana. Si cree que fue de utilidad para usted, le agradecemos que la pueda compartir con sus contactos, y así ayudamos a más personas. Si le han interesado nuestros productos 100% orgánicos, más adelante daremos los detalles, de cómo usted puede adquirir estos maravillosos productos para mejorar, no solamente su salud física, sino que también su salud financiera, no importando el país donde viva. La fábrica de nuestro producto se encuentra en Estados Unidos, donde los controles de calidad son bastante rigurosos y contamos con certificación por laboratorio de tercero, en cuanto a calidad y pureza. Y ahora sigamos escuchando este maravilloso tema, con nuestro anfitrión. Adelante doctor Valdés. Porque la predicación del evangelio está relacionada con eso, mire la verdad central lo que dice, el perdón de los pecados y la vida eterna. El perdón de los pecados, queremos que Dios nos perdone, sí, tenemos que perdonar nosotros primero mis hermanos. Leamos entonces aquí, Hechos 13, 1 y 2, en el nombre de las tres divinas personas, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. Mire, aquí está hablando de la oración y del ayuno. Mire, mis hermanos, hemos hablado acerca del beneficio de la oración y del ayuno. Ya no vamos a repetir, pero si usted quiere encontrar los beneficios del ayuno, mire, busque el video ahí en la, en el canal acerca de los beneficios del ayuno. Dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo queremos, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos hable si no oramos, si no ayunamos? Mire, estamos llenos de pastelitos, de panito, de poito. ¿Y qué más comemos? Ahí está, mire, el chaomín. Comemos ahí lo que sea, mis hermanos, y estamos dejando a un lado esta disciplina del ayuno. Si usted y yo queremos, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos hable. Mire, tenemos que buscar al Señor en ayuno y oración. ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo mientras estos estaban orando y ayunando? Si usted sigue leyendo acá este libro de los hechos, usted se va a dar cuenta que a estos misioneros no les fue tan bien. Los apedreaban, los encarcelaban, no los invitaban a los restaurantes, no les decían muchas gracias, no les daban un su frasco, un su vaso de limonada fresca, endulzado con panela. Y la pregunta es, cuando estos misioneros, estos predicadores, se topaban con esas cosas negativas, con esas circunstancias negativas. Desistían, renunciaban, presentaban su carta de renuncia. No, ¿por qué? Porque estaban llenos ya, mire, del poder. Estaban empoderados con el Espíritu Santo. Y eso, mis hermanos, le está haciendo falta a la iglesia. Porque predicamos y queremos, mire, que toda la iglesia o todos los que están escuchando el sermón, lo pongan en práctica. No, mis hermanos, ¿sabe qué? Me dijo el Espíritu Santo una vez cuando yo le dije, Señor, pero ¿cómo es posible? Que 20 años hemos querido ayudar a esta organización y lo que han hecho es agarrar camino. 20 años, ¿sabe a dónde me llevó el Espíritu Santo? Me llevó allá a la historia de Noé. Y me dijo, Noé no predicó 20 años, predicó 120 años, todavía te ganó por 100 años. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos ganó? Noé, aparte de su familia, a ninguno, mis hermanos, a ninguno. ¿Será que el primer año de predicación de nosotros, si no se convierte nadie, desistimos? ¿O seguimos predicando el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, y el enemigo llega a nuestras mentes y nos dice, te confundiste, te emocionaste, esto no es para ti? ¿Por qué? El ministerio no es para ti. Y mire, si nosotros no estamos empoderados, le comenzamos a creer al enemigo, aquí nadie te quiere. Mejor andate para otro lugar donde sí te van a apreciar, donde sí te van a respetar. Miren, mis hermanos, si el ser humano no respetó a Dios mismo, lo golpearon, lo escupieron en el rostro. ¿Cree usted que a mí y a usted nos van a respetar? ¿Cree usted, mis hermanos, que el ser humano que no respetó a Dios mismo, nos va a respetar a usted y a mí? Olvídese. Mire, la naturaleza del ser humano es esa, es negativa. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no vayan a predicar hasta, no se vayan a poner a predicar hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esa fue la segunda, la tercera instrucción, si usted no la encontró la semana pasada, se la doy ahora. Esa es, mis hermanos, esa es. ¿Por qué cree usted que muchos pastores, la mayoría de los pastores son diabéticos? ¿Por qué cree usted? El 99.9% de los pastores son diabéticos o tienen la presión alta. Por ese montón de cabros, mis hermanos, disculpen. Disculpe si lo ofendo, pero yo sé que usted no es un cabro, por eso está escuchando esta palabra. Yo sé que usted es una ovejita de Dios. Pero miren, las iglesias están llenas de cabros y de cizaña. Y los cabritos, miren, no dan lana ni dan leche. Los cabritos, miren, solamente dan cornazos, mis hermanos, y patadas. Y ahí están los pastores, miren, y pasan años queriendo el pastor cambiar al cabro en ovejita. No, si usted es un pastor, si usted es un líder, por favor, mis hermanos, usted y yo, miren, no tenemos esa responsabilidad, no tenemos esa misión. Esa misión es de Dios, es del Espíritu Santo de convencer a la gente de pecado, justicia y juicio. El deber suyo y el deber mío solamente es dar el mensaje de salvación. Y sabemos, miren, que hay terrenos que están duros, como la roca. Hay espinos, otros terrenos están llenos de espinas. Otros terrenos están, miren, junto al camino, están endurecidos. Tanto tiempo de escuchar la palabra de Dios. Pero han sido oídores, olvidadizos, no hemos sido hacedores de la palabra, mis hermanos. Pero hay una pequeña, una pequeña porción, una pequeña parte de los oyentes que tienen ese terreno fértil, ese corazón suave. Ese corazón, mire, dispuesto a escuchar la palabra de Dios, no importa quién se la dé. Pero ellos saben en su corazón, en su espíritu, que Dios es el que les está hablando. Y les dice, hijo mío, yo quiero que tú vengas acá. Cuando la trompeta suene, que subas. Seas parte de mi iglesia, de mi novia, que se va a casar conmigo. En esa boda del cordero que se van a llevar a cabo en el aire. Siete años. Miren, mis hermanos, Dios, el Espíritu Santo nos habla. Pero ¿sabe qué sucede? Nos complicamos la vida cuando vemos que el otro compañero, miren, no va marchando bien. Hablemosle, pero si no quiere, mis hermanos, no nos compliquemos, sigamos a Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo. En el sacrificio que Él hizo, en la obediencia al Padre. Y fue una obediencia total, mire, hasta la cruz. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Dice, si me amas, obedece mi palabra, hijo. Obedece mi palabra, hija. No te entretengas en ver las dificultades de la vida. Ni en ver las debilidades de tu compañero, de tu hermano. Anímale. Anímale a seguir adelante. Pero no te enfoques, no esperes que Él haga lo que tú tienes que hacer, dice el Espíritu Santo. Mire qué maravilloso, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser enviados por el Espíritu Santo, mis hermanos. No por nuestras emociones. No porque predicamos bonito, cantamos bien y la gente comienza a decirnos. Usted creo que es pastor. Usted creo que tiene llamado al ministerio. No lo tenemos, mire. Mis hermanos, qué sentir dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos convence y nos dice. Que nos está llamando a la predicación del Evangelio de Cristo. Yo le pregunto ahora a usted. ¿Cuál es esa predicación? ¿Cuál es el mensaje central de la predicación del Evangelio de Jesucristo? Colóqueme ahí en los comentarios. ¿Cuál cree usted que es el mensaje central? Porque el tema dice la predicación del Evangelio a los judíos y a los gentiles. Sí, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que usted y yo tenemos que llevar, mis hermanos? Si usted tiene algún cuaderno o un lapicero. Les voy a dar algunos. Mire, ¿cuál es el mensaje central de la predicación del Evangelio de Jesucristo? Pues es el mensaje que la iglesia primitiva estaba dando, mis hermanos. Según se encuentra en el Nuevo Testamento. Y podemos resumirlo en estos puntos claves. Número uno, el mensaje central de la predicación del Evangelio a judíos y gentiles es el amor y el perdón de Dios. La predicación del Evangelio destaca el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Y su ofrecimiento de perdón y reconciliación a través de Jesucristo. No hay otro medio, mis hermanos. No se vaya usted a engañar. O si ya lo engañaron, mire que el Espíritu Santo le abra su entendimiento y le quite esa venda. Ahora, este ofrecimiento del perdón y del amor incondicional de Dios es solamente a través de aceptar por fe el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Se enfatiza que a pesar de nuestras fallas y pecados, Dios nos ama y desea restaurar nuestra relación con Él. Ese es uno de los mensajes, mire, o del mensaje central de la predicación del Evangelio. Mis hermanos, no andemos predicando otra cosa. No nos prediquemos a nosotros mismos, prediquemos el amor y el perdón de Dios que es incondicional. Si usted y yo, mire, nos acudimos a Dios por medio de Jesucristo y le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número dos, mensaje central de la predicación del Evangelio de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesucristo. Si usted está en un lugar o en una secta o en una denominación donde no le hablan de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues, mire, están engañándole. El Evangelio proclama la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz como el medio por el cual nuestros pecados son redimidos y el camino hacia la vida eterna es abierto. La resurrección de Jesús de entre los muertos confirma su divinidad y poder sobre el pecado y la muerte. Número tres, el tiempo se me está terminando. Mensaje central de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Número tres, la fe en Jesucristo como Salvador. Se enseña que para recibir el perdón de los pecados y la salvación, debemos creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. La fe en Él implica arrepentimiento, confianza y obediencia a su palabra. Mensaje central de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Número cuatro, el llamado al arrepentimiento. Siempre usted y yo en nuestras predicaciones tenemos que hacer el llamado al arrepentimiento, a volvernos a Dios, mis hermanos. La predicación del Evangelio insta a las personas a reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y volverse a Dios. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de dirección, renunciando al pecado y buscando una vida de obediencia a Dios. Mensaje central de la predicación del Evangelio de Jesucristo número cinco, la promesa del Espíritu Santo. La iglesia primitiva enseñaba que aquellos que creen en Jesucristo y se arrepientan reciben el Espíritu Santo como un don de Dios, un regalo de Dios. El Espíritu Santo capacita y guía a los creyentes dándoles poder para vivir una vida transformada y ser testigos de Cristo en el mundo. Yo no sé si usted conoce aquel corito que cantábamos antes que dice que la iglesia sigue caminando aún en las pruebas, en las dificultades, en las luchas, en las pruebas, pero solo se detiene para predicar. Y número seis, tal vez hay más, pero el tiempo se me terminó, la esperanza de la vida eterna. Hay mucha gente que no sabe esto y dice, pero estos cristianos están locos, ahí están en los cultos que tanto hacen ahí. Tenemos una esperanza de la vida eterna y nos estamos consagrando acá y los santos no se hacen arriba, se hacen acá, mis hermanos. El mensaje del Evangelio incluye la promesa de la vida eterna en comunión con Dios para aquellos que creen en Jesucristo. La resurrección de Jesús y su vida victoriosa sobre la muerte nos brinda la esperanza de una vida después de esta vida terrenal en la presencia de Dios. Estos son algunos de los principales aspectos del mensaje central de la predicación del Evangelio de Jesucristo y de la iglesia primitiva. A través de la fe en Cristo, el arrepentimiento y la entrega a su señorío, se ofrece el perdón, la reconciliación y la vida eterna en comunión con Dios. Espero que quisiera compartir con ustedes en cinco minutos que todavía me queda, mire, la falta de perdón. Son algunas enfermedades que pueden venir por falta de perdón, de paz y tranquilidad, porque cuando no perdonamos no tenemos paz ni tranquilidad. Se altera el sistema nervioso, como les dije, las glándulas suprarrenales comienzan a segregar la hormona del estrés, que es el cortisol, mire, y no hay, la gente no puede. Escuche, escuche, así rapidito se lo leo, ya el tiempo se me fue, es importante tener en cuenta que la falta de perdón y la falta de paz o tranquilidad en la vida pueden afectar negativamente nuestra salud física y mental. Aunque no existe un listado exhaustivo de enfermedades específicas que se puedan atribuir directamente a estos factores, se ha demostrado que el estrés crónico y la carga emocional pueden contribuir al desarrollo o empeoramiento de varias enfermedades. Algunas condiciones que pueden estar relacionadas con la falta de perdón y la falta de paz o tranquilidad son, número uno, enfermedades cardiovasculares. El estrés crónico puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la arritmia. Así que si usted tiene problemas de circulación o del corazón, hay que ver si no ha perdonado. Dos, trastornos del estado de ánimo, la falta de perdón y la carga emocional pueden contribuir al desarrollo de trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. Los sentimientos de amargura, resentimientos y faltas de paz interna pueden afectar negativamente el equilibrio emocional y mental. Así que si usted un día está contento y otro día está triste, no se quiere ni bañar, hay que ver si no ha perdonado. Número tres, trastornos del sueño. El estrés crónico y las preocupaciones constantes pueden interferir con la calidad del sueño y provocar trastornos como el insomnio. La falta de paz mental puede hacer que sea difícil conciliar el sueño, mantener un sueño reparador o tener un patrón de sueño regular. Ahí están también los trastornos digestivos, mire, supresión del sistema inmunológico, los dolores crónicos, hasta los problemas de la piel. Mire, mis hermanos, puede venir si nosotros no perdonamos. Es importante destacar la relación entre la falta de perdón, la falta de paz o tranquilidad y las enfermedades mencionadas anteriormente pueden variar de persona a persona. Y si hablamos, mis hermanos, acerca del perdón que Dios dice que tenemos que perdonar, vea lo que dice Mateo 6, 14. Porque allá, pues, estábamos viendo las consecuencias físicas para nuestra salud física y emocional por la falta de perdón. Y vea lo que la palabra del Señor dice acerca del perdón, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Para Efesios 4, 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Tenemos otras citas ahí, pero el tiempo se nos terminó. Colosenses 3, 13, si usted quiere leerlo. Lucas 17, 3 y Marcos 11, 25. El mensaje del perdón de Dios, hecho posible por la muerte sacrificial de Cristo, es el centro de la fe cristiana. Usted y yo, si decimos que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, cristianos evangélicos, si no perdonamos, mire, con nuestras palabras o con nuestros labios decimos una cosa y con nuestros hechos otra cosa totalmente diferente. Dios ha abierto la puerta para toda persona que desea arrepentirse de sus pecados y ejercitar la fe en Jesús. El próximo paso es compartir las buenas nuevas de Jesucristo con los demás, pero con un corazón libre de rencor, de resentimiento y de amor, vamos a orar mis hermanos, si usted tiene algún problema de los que estábamos hablando acá, de estas enfermedades, problemas de insomnio, de estado de ánimo, enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, dolores. Entonces, mire, muchas veces lo que tenemos que hacer es perdonar, así de sencillo, fácil, ya dejemos de estar tomando medicina que quizás en vez de ayudarnos nos está perjudicando más nuestro hígado, nuestras enzimas y nuestra microbiota también, verdad, lo que tenemos que hacer, mire, si hay problemas de la piel también, como el acné, el eczema, la psoriasis, las exervaciones, exervaciones, mire, esos brotes que aparecen ahí en la piel, esas manchas, la psoriasis, todas esas alergias, mis hermanos, puede ser por falta de perdón. Así que le vamos a decir al Señor que si no hemos perdonado, mire, que nos ayude a perdonar y que nos haga sensibles, hermanos, para que usted y yo podamos tener esa paz, esa tranquilidad que necesitamos. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la Cruz del Calvario por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de haber escuchado esta palabra y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Si en nuestro corazón hay raíces de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, Señor, por favor, ayúdanos a ser libres y que esas cadenas, Señor, de odio puedan romperse en el nombre de Jesús y tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, nos empodera para que así como tú nos perdonaste, Señor, podamos nosotros perdonar la ofensa, no importa cuál sea ni de dónde venga. Esas personas, Señor, que quizás no hemos perdonado, nuestro familiar, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros, nuestros jefes, quizás, Señor, los líderes, el pastor, la familia pastoral, los diáconos, la presidenta del concilio, Señor, de fraternidad de los jóvenes. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, ese espíritu de perdón en cada uno de nosotros sea ministrado ahora en el nombre de Jesús y que podamos, Señor, tener esa oportunidad de seguir compartiendo el mensaje de la predicación del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su amable sintonía y por compartir con sus contactos este video. Bendiciones. ¡Gracias! Si le interesa mejorar su salud física con productos 100% orgánicos en este año y su salud financiera, hay una compañía americana que está brindando esta oportunidad, no importando el país donde viva. Os ampliamente desea consumir sus productos y ayudar a más personas a mejorar su estilo de vida, en la descripción de este video, está el link, para la tienda virtual, y la presentación de esta maravillosa oportunidad, de tener su propio negocio desde casa, y generar ingresos residuales mes a mes. Nota, los productos se envían desde la fábrica en Estados Unidos, a cualquier país, por correo postal certificado. O envíenos un WhatsApp al número que está apareciendo en la pantalla. Dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos, así como prosperamos también espiritualmente, y que tengamos salud. Segunda carta del apóstol San Juan, 2. Recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, no mate su matrimonio, ministerio, salud física ni sus finanzas, repita después de mí, por favor. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, las bendiciones de arriba, del cielo de Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, y estoy dispuesto a dejarme usar, como un canal de bendición espiritual y material para los demás. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, toda la abundancia de la tierra, de Abraham, Isaac, Jacob, el rey Salomón y del rey David. Desalojo y rechazo, todo espíritu de miseria, pobreza, escases, deuda, pérdida, robo, estafa, extorsión y enfermedades incurables, muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora recibamos la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Gracias por su amable sintonía, y por compartir con sus contactos, esta bendición. Será hasta la próxima semana primero Dios. Gracias.